Con el propósito de mejorar la calidad de vida de 115 familias del territorio indígena de Conte Búrica, en los cantones de Golfito y Corredores, el Banco Hipotecario de la Vivienda aprobó bonos de vivienda por 1.711 millones de colones, con los cuales va a financiarse mayoritariamente la construcción de casas en madera, en uno o dos niveles, acordes con patrones culturales y las condiciones climáticas de la zona. Las viviendas estarán distribuidas en 13 comunidades del territorio, entre las que figuran El Progreso, Buriquí, Alto Conte, La Palma, Vista de Mar, Altamira y Coyoqueapta. La construcción estará en un terreno otorgado por la Asociación de Desarrollo del Lugar a cada familia dentro del territorio. Todos los casos son de extrema necesidad y sobresale que el 82% de las familias, es decir, 94, están a cargo de una jefa de hogar. Los informes técnicos destacan el uso de madera en la construcción de 112 viviendas, todas sobre pilotes y en los restantes tres casos la edificación de las casas será con paneles y columnas de concreto prefabricado, así solicitado por las familias. Las viviendas son en madera en todos sus elementos estructurales, paredes, pisos y cielorrasos, asentados sobre pilotes de madera y levantadas en dos niveles. En la planta baja se ubica la sala, cocina, comedor y separado la zona de pilas y el servicio sanitario. En segundo nivel, los dormitorios pueden ser dos o tres dependiendo del número de integrantes del núcleo familiar. Este modelo constructivo será empleado en la edificación de 92 casas a cargo de la Sociedad Maderera de Barrio Cuba. En un solo nivel serán construidas 20 casas, también con dos y tres dormitorios asignadas a familias numerosas, las cuales por tradiciones ancestrales tienen la cocina fuera del área de la vivienda, por la costumbre de cocinar con leña. Al encontrarse la cocina externa a la casa, disminuye el ingreso de humo al área social y cuartos, y además disminuye el riesgo de incendio. La construcción estará a cargo de la empresa de vivienda, misma que adicionalmente edificará tres casas con paneles y columnas de concreto prefabricado. En los casos de poblados de muy difícil acceso y sin suministro de energía eléctrica, se optó por instalarles a las casas un panel solar, con el objetivo de garantizarle a las familias iluminación durante las noches y la posibilidad de conectar algunos utensilios de cocina, radio o televisión.